Música Era así una vez que era, un niño llamado Adán Que desde los cinco años, con puras mujeresitas vivió Su padre lo trataba con mano dura, su madre lo trataba con mucha dulzura Contra el tanto calor de mujer, ahora hay confundido que sí Música Me cambió los zapatos de fútbol, por unas zapatillas de color azul Me cambió las canicas por un lápiz labial, y un polvo de rubor Su padre decidido a la calle lechó, su madre como siempre lo consoló Pero ya estaba escrito, dijo que el nombre ya se cambió Adán o Eva, es tu doble identidad Adán o Eva, dime que es en realidad Este día es todo un hombre y por las noches, es una bella mujer Música 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 Me cambió su pantalón, con una linda mini falda Medias de seda y un escote, para llamar la atención Música 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 Música